Otro de los parámetros que afecta al radar backscattering es el ángulo de incidencia. Aquí hay que recordar que un radar SAR siempre mira la escena con una cierta inclinación lateral. Esto es así para evitar ambigüedades y por lo tanto siempre vamos a tener, al contrario que en los sistemas ópticos, una cierta inclinación a la hora de ver la imagen, lo que se conoce como ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es el ángulo que forman la normal o la vertical de la superficie con el eco transmitido por el radar. Esto también es importante porque en imágenes donde el SWAT, lo que se conoce como la anchura de la imagen, es muy grande, vamos a encontrar que el ángulo de incidencia en un lado y en otro de la imagen va a ser significativamente distinto y esto va a afectar al scattering que vamos a obtener en cada una de estas partes. Por ejemplo, cuando tenemos scattering de superficie, este depende significativamente del ángulo de incidencia. Una característica del scattering de superficie es que varía significativamente con el ángulo de incidencia. Entonces, en imágenes con un SWAT muy grande, podemos tener que el scattering en un lado de la imagen sea mucho más brillante que el scattering en otro lado, en el lado opuesto de la imagen, debido a ese cambio en el ángulo de incidencia. Y esto es únicamente debido al ángulo de incidencia, sin que cambie necesariamente ninguno de los parámetros de la superficie. Por lo tanto, el ángulo de incidencia es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de procesar los datos SAR. Si queremos caracterizar el backscattering con precisión, tenemos que tener siempre en cuenta el ángulo de incidencia. Por ejemplo, cuando tenemos un modelo y queremos aplicar este modelo para derivar, por ejemplo, la humedad del suelo, siempre es importante tener en cuenta este ángulo de incidencia, ya que varía significativamente el scattering en función de este parámetro. Y esto es sólo en lo referente al backscattering, porque el ángulo de incidencia también afecta a la geometría de nuestra imagen. Más concretamente, a la proyección del pixel en range que tenemos en nuestro radar sobre la superficie de la escena. Esto es muy claro cuando miramos una imagen SAR donde tenemos una componente importante de topografía y tenemos distintas pendientes mirando hacia distintas direcciones. Por ejemplo, podemos ver que las pendientes que miran hacia el radar, en ese caso la proyección de esa superficie sobre el plano del radar, es mucho mayor. Tenemos una superficie mucho mayor en el mismo pixel y por lo tanto va a parecer mucho más brillante. Por otro lado, tenemos que las pendientes que miran hacia el lado opuesto del radar, lo que vamos a tener es que va a ser una superficie menor la que se va a proyectar en cada pixel. Por lo tanto, vamos a ver que aparecen mucho más oscuras de lo normal. Esto da a las imágenes SAR el aspecto característico de la topografía conocido como foreshortening y layover. Es decir, las pendientes que están mirando hacia el radar aparecen mucho más brillantes y contraídas, mucho más cortas de lo normal. Mientras que las pendientes que están mirando hacia el lado opuesto aparecen alargadas y mucho más oscuras.